¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comic Digital Y el día de hoy platicaremos de un cómic que acaba de sacar Editorial Camite llamado Zombies Contra Robots, número 1, original de IDW Y pues vamos a platicar de este cómic en un momento Y así es, vamos a platicar de Zombies Contra Robots ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este cómic lo está distribuyendo Editorial Camite, es original de IDW, Zombies Contra Robots, volumen 1 Y a qué va este cómic que suena así como muy curioso Bueno, de hecho la portada está muy padre Zombies Contra Robots empieza con el Robodron Oris 1 Que es este que viene de la estación espacial Y entonces nos enteramos que un año después de que cayeron las bombas Van a ver cómo está este el planeta Y pues ya empieza a haber vegetación y todo Pero ¿Qué creen? Que hay Zombies en la Tierra Así es, hay Zombies en la Tierra Y bueno, nos vamos enterando en el capítulo 1 de Zombies Contra Robots Zombies Contra Robots hereda la Tierra El de primera parte, protocolos secundarios Donde nos explican qué es lo que está pasando Dentro de la estación espacial parece que hay unos humanos Eh, parece Pero originalmente unos científicos locos Aquí están los tres científicos locos Este, uno decide hacer una puerta interdimensional Hacia otros tiempos y lugares Pero, este decide La primera persona que pasa Es un humano que no sobrevivió Pero que está infectado Está infectado con lo de los Zombies Y entonces el otro científico Pues tiene lo que hacía unas, este Eh, armas especiales Y bueno, no pudo contra los Zombies Y el tercer científico decidió hacer sus propios robots Con inteligencia propia Para que, pues, mataran a todo humano Eh, a todos Zombies supuestamente Pero no lo calculó muy bien Y entonces decidió el robot matar a todos los humanos Así, tal cual Y entonces Imagínense, está la humanidad Está la humanidad Y de repente Los robots que se crearon Para ayudar a la humanidad Están destruyendo a los humanos Los Zombies que están apareciendo Por este portal Que creó este científico Están apareciendo Y están atacando a los humanos Y entonces Pues, este Pues no pueden realmente No han podido No, no, no pudieron Contra la infestación de Zombies Y contra los robots Y los robots Este, siguen saliendo actualmente Después de un año Que hubo las bombas Parece que hubo un bombardero Muy interesante Que Me imagino que es para acabar Con todos los Zombies Pues Todavía El portal sigue Activo El robot Este, que llevaron A ver Cómo está el Cómo está el asunto Si ya se podía Regresar a la Tierra Pues Les dice Pues, ¿qué creen? Que el portal todavía está funcionando Y están saliendo Zombies Zombies Están saliendo del portal Y dice ¿De dónde están saliendo los Zombies? Pues si ya no hay No hay humanos ¿De dónde están saliendo? No lo sabemos todavía Pero adentro del portal Está este robot Uno de los que fueron creados Y está Él Él tiene Puede crear Este Infinitas municiones Y se supone Tenía el protocolo Que no puede matar Humanos Que después vimos que sí O robots Obviamente Pero Este robot Se volvió loco Y parece que varios Se volvieron locos No lo sabemos todavía Y pues atacó A la unidad Que llevaron a revisar Y en ese momento Vemos de que ¡Ah caray! Algo está pasando Hay que revisar ese robot Y se termina Este capítulo Suena muy interesante La idea Porque Está el mundo Destruido Los robots Se volvieron locos Los Zombies Están Como siempre Están por todos lados Pero tienen que buscar Este carne O algo Para Para tener más Movilidad Y entonces Están Infectados Los robots Y están los Zombies En el planeta Tierra Y bueno Está interesante Es de IDW Viene además El cómic Con dos historias Muy cortas De relatos De Zombies Contra robots Cosas que pasan Este Acá hay uno Muy 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 fuerte Que está de este lado Y este que Está en continuidad De esta niña Que decide Armar su propio robot Está muy padre Realmente Este Creo que Creo que va muy bien Aparte es de IDW Tiene buena Este Tiene una 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 compañía Muy interesante Y salió con Dos portadas Editorial Camite Lo presenta con dos portadas Zombies Contra robots Es esta portada Y está esta portada La cual Me Sinceramente Me gustó más esta Y esta es la que La que Me tocó leer Y Pues la que voy a guardar En la colección de cómics Y esta es la segunda portada Chequenlo bien Yo nomás les comenté Algo así Muy muy rápido De lo que es Zombies Contra robots Y nos vemos En el próximo programa De Comic Digital Soy Leonardo Méndez Y Ahí está Adiós Chau Chau